¡Ey, ay, ay! ¡Sácalo, báilala y me hará! ¡Si no aprovechas el momento, otro se la bailará! ¡Sácalo, báilala y me hará! ¡Porque ella quiere que tú la bailes hasta la madrugada! ¡Ella quiere que tú la bailes hasta la madrugada! ¡Mira, Lolita, la chula, la hermosa novela! ¡Qué buena está! ¡Dale, mambo! ¡Sabor! ¡Por la suerte, que se te escapa! Con la nena sola, con la nena sola, con la nena sola ¡Con la nena sola, con la nena sola! ¡Con la nena sola, con la nena sola! ¡Que te la enamora! ¡Saca a la nena a bailar! ¡Saca a la nena a bailar! Saca a la nena a bailar, saca a la nena a bailar Sácala, bailala y pegala Saca a la nena a bailar, saca a la nena a bailar, saca a la nena a bailar Ponte de hombre, necesitamos saber quién manda a estas alturas de la noche Si las mujeres o los hombres ¿Quieres escuchar el grito bien fuerte de los hombres? Y el grito más fuerte de las mujeres Ay Dios mío, nueva oportunidad Los hombres que griten, los hombres que griten, los hombres que griten Las mujeres que griten, mujeres que griten, mujeres que griten Y ahora todo el mundo Las doscientas mil personas Con las manos por encima de la cabeza Haciendo palmas arriba Haciendo pista Sube la mano Sube la mano Sube la mano ¿Quién sigue? ¡Diunión! 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 ¡Diunión!